Derivado de sus problemas financieros, la ANFP está complicada para cumplir con el pago de los premios al plantel de la selección chilena por la obtención de la Copa América. El secretario del organismo, Sebastián Moreno, indicó a la tercera que el organismo pedirá a los jugadores un nuevo pacto de los premios por clasificar a Rusia 2018.